Abogamos señores Aquí se han presentado figuras de calibre nacional y figuras de calibre internacional en todas las ramas del creación intelectual, cultural, artístico, humano en nuestro país. La comparación muy importante de abrir el teatro con un concierto del coro. Además vamos a presentar su primer disco desde 1998 para generar ingresos de creación y cultura. Que viva la Universidad de Puerto Rico en Humacaba. Puerto Rico necesita de la UPR, es decir, la UPR de Puerto Rico no puede continuar progresando. Me uno al saludo protocolo, todas las maquinas, eso es que me inspira a hacer este trabajo, el coro de la Universidad de Puerto Rico en Humacaba. Yo sé que lo que únicamente es que ustedes es el coro soy yo, así que yo me voy a retirar para invitar el coro con ustedes. Un aplauso para ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!